qué tal mis amigos aquí tengo una town and country esta town and country es creo 2010 es la 4.0 la 3.8 la 3.3 es lo mismo ahorita vamos a ver cómo se le se le revisa el aceite o el líquido de transmisión cómo se le revisa porque como pueden ver en esta mujer que años está aquí está por aquí dice se alcanza a ver año 2010 2010 es esta verdad estas traen el 4.0 ok en estas camionetas pues no como pueden ver estas no traen la varilla la varilla para revisarle lo que es el líquido del aceite de la transmisión entonces les voy a enseñar cómo cómo revisarlo cómo saber cuándo anda bien lo primero que se tiene que hacer es pues poner a correr a encender la camioneta o la ven encenderla y bueno después dejarla corriendo mínimo unos 15 15 minutos 20 minutos máximo entonces ya cuando usted la ven ya caliente entonces eso es el tiempo de revisarlas hay unas que se revisan conforme a a temperatura pero esta vamos a revisar en con el nivel de la varilla no te voy a decir como ok como pueden ver aquí aquí abajito donde está el de la batería el cable derechito por aquí aquí está este es el tapón este es el tapón de donde se le pone aceite y por donde se le revisa como pueden ver este solamente tienen lo que es el el puro tapón de hecho aquí te dice que solamente para que lo revise el dealer o sea la agencia ok porque ellos saben cómo revisarlo supuestamente con un escáner y eso pero mejor te lo voy a decir como como le pueden hacer para revisarlo con la varilla con el cual se revisa el aceite del motor ok ahorita bueno vamos a quitarlo vamos a quitarlo para revisarlo ok aquí está la varilla del aceite del motor ok esta es la varilla del aceite del motor déjeme buscar un trapo para limpiarlo ok entonces le damos una limpiada en esta les voy a decir en esta ya le ya le marque yo eso para que ustedes lo pueden hacer en la varilla de su camioneta ok en esta yo le acabo de marcar hace ratito porque le hice el cambio del aceite de la transmisión solamente o sea solamente el cambio hay este unos que le bueno le hacen el flash que le sacan prácticamente todo pero solamente cuando le haces el cambio del aceite de la transmisión le cambias el filtro y eso pues tienes que después tienes que revisarle el nivel mire hay otra forma de que mucha gente lo que hace es que cacha todo el aceite que le están sacando o sea el aceite viejo lo están poniendo en un bote después ya se fijan cuánto aceite viejo salió y de ahí de esa forma le vuelven a echar lo mismo o sea para no perder el nivel pero muchas veces la transmisión tira poquito y quién sabe de aquí a 100 mil millas o 200 mil millas cuánto aceite ya quemó cuánto aceite ya tiró entonces te puede mentir ok entonces pero aquí miren lo que hice en esta este es el nivel correcto no sé si se alcanza a ver aquí una marca que tiene vamos a ver si la ponemos en un lugar donde se alcance a ver mejor ponerla aquí aquí se alcanza a ver mejor ok de aquí prácticamente donde está la última línea un poquitito más arriba donde están las líneas de los cuadritos y las rayitas todas este ahí está la marca prácticamente aquí es lo máximo que hay aquí donde están las líneas de donde se le revisa el nivel del aceite del motor o sea en la línea prácticamente puede ser lo mismo y hasta aquí sería lo mínimo ok aquí sería lo mínimo donde está la letra s porque ahí dice safe a ver qué dice ahí dice safe o en español safe safe en inglés o sea que está bien correcto o sea que está safe que está o sea que no hay peligro de que si lo si lo dejas el nivel de aceite en este cuadrito de aquí hablando del aceite del motor pues está bien pero en el aceite de la transmisión de aquí donde está la letra s para arriba hasta aquí está safe o sea está bien el nivel así lo puedes traer lo mínimo aquí lo máximo acá ok entonces de esa manera te das cuenta cómo anda el aceite de la transmisión si no tiene varía porque estas recuerden que estas no tienen varía esta le vas a meter la varía ok otra cosa que les quiero decir aquí esta no va a entrar toda la varía como pueden ver queda afuera prácticamente la mitad ok pero la varía va a pegar ahí o sea va a llegar al tope y donde llega al tope y no la forcen solamente dejan la que caiga ahí y ahí no está el tope ahí la sacan y ahí la van a revisar ahorita la ven está apagada o sea va a marcar demasiado porque como está apagada entonces no va a marcar igual solamente si la ven está prendidas que va a marcar de la manera correcta como pueden ver ahí marcó prácticamente mucho casi marcó hasta acá por lo mismo que la ven está apagada esa es otra cosa que tienen que saber que la ven tiene que estar prendida y caliente no revisarla con la vena apagada ok tienen que revisarla con la ven prendida que esté más o menos la la temperatura y adentro en el tablero prácticamente ya casi a la mitad entonces y de esa manera se van a dar cuenta si les falta o les sobra entonces lo que pueden hacer a la varía de su motor es hacer esta marca aquí con un marcador con algo o le pueden hacer otra línea aquí con una lima una segueta algo y la otra línea pues se la remarcan mejor o fácil hacerle una marca con un marcador entonces y ya de esa manera pueden revisar lo que es el aceite de la transmisión de las town and country desde el 2008 9 10 11 y creo que hasta el 13 aplica entonces para que de esa manera sepan cómo anda el nivel o cuando le hacen el el cambio del aceite de la transmisión bueno entonces espero que les haya servido este vídeo señores y no olvides suscribirse a este canal y esperando que encuentren un vídeo o encuentren ahí una algo que les ayude o sea algo que les ayude estamos ahí subiendo más vídeo así que suscríbase y gracias gracias por ver este vídeo y bueno cualquier pregunta pues ahí estamos hagan cualquier pregunta que ustedes quieran y vamos a tratar de contestarla ok entonces así se le revise el aceite con la varilla del motor se le revisa ya y bueno de esa manera andarán seguros de que su aceite anda bien de la transmisión porque cuando aceite anda anda muy bajo entonces es riesgo de que se les va a vaya a dañar la transmisión ok bueno hasta pronto muchas gracias